... Alejandro Dolina nació unos días antes del 25 de mayo en Baigorrita y pasó su infancia en caseros. Con La Venganza Será Terrible se adueñó de las noches de jóvenes y adultos que lo convirtieron un clásico de la radiofonía argentina. Autor de Crónicas del Ángel Gris y El Libro del Fantasma, escribió en las míticas Satiricón, Humor, grabó la opereta Lo que me costó el amor de Laura, donde participaron artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Le Luthier y Sandro, y trabajó en televisión en La Barra de Dolina y El Bar del Infierno. Junto a Juan José Campanella, realizó un falso documental llamado Recordando el Show de Alejandro Molina. Es ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recibió distinciones como el Premio Conex, Martín Fierro y el Premio Argentores a la trayectoria, entre otros. Señoras y señores, hoy está con nosotros Alejandro Dolina. También me mintieron, me decían que venía Alejandro Molina. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? En realidad da lo mismo. En los programas de reportajes, no importa ya quién viene, ya casi hay un protocolo tan establecido para responder reportajes que no importa quién es el que viene, siempre se sigue una conducta bastante previsible, no sólo por parte del entrevistador, lo cual sería lógico ya que siempre es el mismo, sino por parte del visitante, que contesta más o menos las mismas cosas. Sólo pone, no esperando novedades, pone el programa, digo, el oyente, el espectador, no espera novedades, sino espera repeticiones. Y me parece que cuando no encuentra esas repeticiones, se decepciona. Cambia de canal. Sí, cambia de canal, esperando encontrar lo de siempre. Lo que ya sabe. Sí. O sea que la satisfacción es decir esto ya lo sé. No está tan mal, de todos modos. No, fíjese, no recuerdo quién decía que al leer un libro uno se emocionaba más no con lo que no sabía, sino con lo que ya sabía. Decía que las cosas ya sabidas llegaban en la prosa de los grandes autores con una majestad forastera. Me gusta esto, majestad forastera. Lo decía, lo decía Emerson. Emerson decía esto. La gente debe saber entonces que naciste un 25 de mayo. Nací en realidad un 20 de mayo. ¿20 de mayo? Sí, y me anotaron un 25. Ah, mirá, una vanidad. Nací en Morse y me anotaron en Baigorrita. Nací en una fecha y me anotaron en otra. El tipo que anotaba en Baigorrita era un pariente que se encargaba de quitar años a mis tías en los documentos. De manera que es toda una falsedad. Lo mismo le pasó a Perón también. Dicen que nació el Lobo, parece que nació Roque Pérez. Dicen que nació el 8 de octubre y en realidad nació el 7. O sea que eso es un... La respuesta es ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Claro, está igual. Y la otra cuestión es que todos piensan que naciste en Flores. Y eso... Estamos por ahí, ya están cambiando de canal algunos... No, al contrario. Porque no naciste en Flores. No, no nací ni viví en Flores. En Flores es una elección artística para estar uno cómodo en el desarrollo de algunas historias. que es preferible que ocurran en lugares que se puedan identificar, ¿no? Si yo hubiera hablado de Caseros, que es el barrio donde viví tanto tiempo, hubiera empleado tres o cuatro páginas en explicarle al lector enojosamente dónde queda. Entonces, mire, usted tiene que... Y bueno, ya el libro se perturba mucho. Ahora, ¿te reportió alguna vez alguien que nació en Flores? No lo sé. Bueno, no sé por qué no... Hoy. Ah, porque vos sí naciste en Flores. Soy de Flores. Entonces... Y lo primero que hay que decirle a la gente es que muchos piensan que vos estás escribiendo... Escribís ficciones y relatás ficciones. Y a mí me gustaría aclarar a la gente que no. Que muchas de las cosas que vos describís, que esa magia de Flores es absolutamente cierta. Es una característica. Ah, está bien. Es una característica. Yo puedo dar algo... Es una revelación para mí. Para vos. Y podría darte... Es extraordinario. Por ahí la niebla no es verde. Hay algunos detalles. Pero está muy bien. Por fin me encuentro con alguien que me revela un hecho singular. A saber que he estado escribiendo periodismo, llámale como quiera. Existen las calles paralelas que se encuentran. Todo eso es absolutamente... Extraordinario. La calle Bilbao dobla, por ejemplo. Hay cosas increíbles en Flores. Está bien que el lector complete el libro. Y en este caso... El lector sabe cosas que el autor desconoce. Lo que te puedo asegurar es que ser de Flores y leerte es un bonus track, digamos. Es un bonus track conocer... De pronto identificar el edificio de la calle Artigas y Avellaneda, que es verdaderamente espantoso. Sí, espantoso. Sí, sí, sí. Perdón si hay algún espectador que vive ahí. Yo conozco gente que ha vivido ahí. Yo conozco también. Sí, sí. Nosotros ensayábamos ahí con un quinteto que teníamos. Porque se construyó tardíamente, ¿no? Sí, claro. Y casi todo ocurre en Flores al Norte. ¿Por qué es eso? Yo nací en Flores al Sur. Porque lo conocía mejor. Lo conocía mejor. En virtud de esos ensayos que se prolongaban hasta la madrugada. Yo tenía que caminar muchas cuadras para tomar colectivos que no siempre eran muy oportunos en sus recorridos. Entonces tenía que caminar muchas cuadras. Y me aburría muchísimo. Entonces miraba, tomaba apuntes mentales de cosas raras que veía. O trataba de que algunas cosas vulgares fueran para mí raras. Y aproveché después ese material para escribir. Material que no tenía del otro lado. Lo único que faltaba era que cruzara la vía. Siento que yo iba para Casero. Pero me aparecen mencionadas calles como Francisco Bilbao. Sí, sí. Yo nací. Ahí, por ejemplo, hay un lugar mágico que es Francisco Bilbao, 2455. Un acontecimiento mágico es que allí vive mi madre, de 91 años. Y el segundo, que allí nacieron dos diputados nacionales. ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio, sí. Mario Porto y yo. Es una cosa bastante curiosa. ¿Y por qué nos ponen una placa? No, porque sería arruinar el edificio. Aquí han nacido dos diputados nacionales. El otro día, un señor francés... Yo te voy a decir por qué no después. Un señor francés me causó un enorme desengaño. Alguien dijo... Los franceses siempre jodiendo. Alguien discutía esta versión uruguaya de que Gardel nació en Tacuarembó, etc. Y juraba que había visto en Toulouse un cartelito que decía, en esta casa nació el cantor Carlos Gardel, no sé qué. Y salió un señor francés que dijo que los franceses acostumbraban a mentir mucho con esas inscripciones, por razones turísticas o simplemente por malevolencia. Y que en la plaza de Bosch había un edificio que yo he visto en donde una inscripción juraba que ahí había vivido Víctor Hugo, no Víctor Hugo Morales. Y que eso era mentira. Entonces yo casi me desmayo y le dije que había perdido mucho tiempo mirando con emoción ese edificio, aleccionando a mis hijos acerca de las novelas de Víctor Hugo, contándoles el hombre que ríe, señalando una ventana y diciéndoles que tal vez detrás de esa ventana, etc. Y que todo había sido en vano. Pero los franceses tienen una industria, descubrí el otro día, de la inscripción falsa o verdadera del aquí vivieron. Así que la ciudad de Buenos Aires debería ser. Deberíamos, sí. Lo que pasa es que el edificio es un exponente de la arquitectura, de la modernidad mal entendida de los años 40. Y sería una pena arruinar el estropicio. Creo que los arquitectinos algún día deberán enfrentar su culpa histórica. En ese edificio, por ejemplo. Sí, sí, sí. En este y en otro. Terrible, ¿no? Su culpa histórica es además su insujeción. Porque basta recorrer cualquier avenida de Buenos Aires para ver que no solo son muy malos, sino que son todos diferentes en su maldad. El viaje iniciático es tomar la autopista, la autopista 1. Ah, claro, sí. Y ver, porque ningún arquitecto piensa cómo se va a ver el edificio desde arriba. No, no, no. Y realmente es horrible, es una experiencia tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo fue tu infancia en Caseros? No lo sé. Muy normal. No, pero jugabas, pará, ¿jugabas a la bolita? No, no jugabas a la bolita. O sea, que también eso es falso. Era el único juego al que no jugabas. No jugabas a la bolita. No, era el único juego al que no jugabas. Yo confesé, después de haber escrito un ensayo acerca de la bolita, que era muy malo jugando a la bolita. Yo nunca alcancé a dominar la técnica de la empuñadura de la bolita, que no es esa. No, no, perdón. Vos lo explicás, es esta. Sí, es esta. Es esta. Ah, no, yo tampoco. Con el tercer dedo, no con este. Ah, yo tampoco. Con este la bolita sale por cualquier lado. Con este. O sea, vos sos un, digamos, sos un crítico de la bolita, como muchos críticos no entienden. Como muchos críticos no entienden nada de eso. Pero de eso no entiendo nada. No, yo a la bolita después de todos los otros juegos sí jugaba. Yo tuve que leerte a vos para enterarme, por ejemplo, que la bolita japonesa no es buena. No, no es buena. Sí, ya voy. Ninguna persona sería, aceptaría una bolita japonesa como cambio. De todos modos, ahora, no, no, todo se ha igualado. Nadie distingue mucho la diferencia entre una bolita japonesa, una lechera. Y la vida sigue igual. Yo creo que debemos acostumbrarnos. Al cambio. No solo al cambio, sino a que nuestras preferencias son banales. Aquellas cosas por las que a lo mejor nos dejaríamos matar no son otra cosa que banalidades, que caprichos. ¿Quién sabe si vale la pena? Ahora, ¿valió la pena, en tu vida, valió la pena tu contacto con el periodismo? Bueno, primero con la publicidad. ¿Tu primera experiencia como escritor fue como publicista o como músico publicista? Como publicista, como publicista, sí. Como músico también, al mismo tiempo. Pero en aquel entonces, yo diría que la publicidad era un poco el refugio de quienes todavía no podían ejercer la escritura en forma verdadera, ¿no? Entonces, se adiestraban escribiendo anuncios publicitarios. En el caso de los músicos, en el caso de los músicos, se hacían la mano escribiendo jingles. Tipos que por ahí no tenían mucha ocasión de dirigir a cinco músicos. Claro. ¿Te apuntó? Y entonces, se hacían la mano escribiendo. ¿Hiciste textos o canciones? ¿Hiciste las dos cosas? Las dos cosas, música y... Por ejemplo, ¿qué hiciste? ¿Te acordás de alguna frase? Sí, sí, el gráfico, el del... Ah, la propaganda del gráfico. Sí, la rúbrica esa, el gráfico que todavía anda a veces por ahí, es mía. Y aquella del Banco Popular Argentino también. Si me mandan al banco, voy contento. Ah, porque eran del 25%. Sí, sí. Y después, más aquí, la música de presentación de Clemente. Ah, eso también. Cuando en los actos políticos uno dice, somos la patota del doctor. Sí, por favor. Ta, 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 ta. Eso es tuyo. Y no has cobrado un solo peso de... Sí, he cobrado. Pero no en los actos. Pero no en los actos. Sadaík no... No se paga. Sadaík no pasa por ahí. No pasa por ahí, Sadaík. La gente por ahí que nos está viendo, que nos verá dentro de 30 años, no sabe dónde quedan flores. Hay que decirles que flores, si nos están viendo, por ejemplo, la quiaca... ¿Por qué esta cosa de los porteños de creer que todo el mundo tiene que saber dónde quedan flores? Flores, podemos decir que está casi cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires. Del centro geográfico. ¿Y qué otra? A ver, y además que supo ser un pueblo. Tiene una historia. Flores, sí. No es uno de los barrios nuevos. Por ejemplo, los barrios nuevos son Villa del Parque, Villa de Boto, Villa Ortuz, etc. Hay muchas villas. Y Flores es el barrio tal vez más viejo, con excepción del corazón, del casco viejo de la ciudad. Esa es la característica de Flores. Si uno empieza a creer que esto es una especie de historia del barrio de Flores, empieza a leer otro libro. No, no es historia del barrio de Flores, pero digo, me parece difícil ubicarlo. Al lector Jorge Cocia le pasa eso. Porque el lector Jorge Cocia eligió leer ese libro, y está muy bien. Está muy bien. Al escritor, llamémoslo así, ¿no? Alejandro Lénez le da más o menos lo mismo. Aunque sea un desengaño para el lector Jorge Cocia. Yo creo que no lo voy a leer más. Castigo. Es más, voy a organizar una asociación de exlectorios. Puede imaginarse un momento históricamente verdadero, que están Flores, ¿no? O Devoto. Y hay un segundo de dudas. No, mejor Flores. Por eso, el desengaño me va a llevar a organizar la asociación de exlectores arrepentidos de Alejandro de Oliveira. Y nos vamos a asociar con algunas de las agrupaciones de profecías. No, pero yo con tristeza veo que Jorge ha leído todos estos libros, nada más que porque transcurren en Flores. No pensaba que tenían alguna clase de valor literario. Y el tipo lo leyó porque él nació en Flores y los libros parecen transcurrir en Flores. Entonces lo leyó. No, yo lo leí por nacionalismo barrial. Hay algo que te caracteriza que es, es difícil discernir, encontrar diferencias entre tu modo de relatar. Uno te escucha, has hecho radio, televisión, escribís, hiciste papeles secundarios, un poco importantes, como por ejemplo, un personaje intrascendente. Hizo de Dios, por ejemplo, Alejandro de Oliveira, ¿no? Una cosa, ¿cómo se compone a Dios? En esa película en que yo trabajé es malo. Vamos a decir, la película es... Las puertitas del señor López. No, pero es buena película, a mí no me gustó. A mí no me gustó tanto y mi actuación me pareció de las peores actuaciones de la historia del cine. No tengo un buen recuerdo. Es un mérito. Me avergüenzo mucho. ¿Sí? Eso sí, sí. Y Dios era un tipo, un viejo barbudo. Era la visión de un ateo de Dios. Una visión bastante... El ateo en este caso era Fisherman. Era Fisherman. El director de cine. A mí me gustó. Bueno, pero aparte de haber hecho de Dios, una cosa que uno encuentra es esta semejanza en tu relato oral y tu relato escrito, ¿no? Hay como una interacción, hay como una frontera difusa. También podría uno pensar si no se trata de una flojedad del relato escrito o de una excelencia del relato oral. O es tan bueno el relato oral que parece preparado o es tan malo el escrito que parece improvisado, ¿no? Bueno, pero hay muchos escritores se elogia la virtud de que el relato parece que uno lo escucha. Sí, digamos que esa sería la forma correcta de leerlo. Yo creo. De cualquier manera, te voy a ofender seguramente diciendo que cuando uno te lee uno ve una prosa erudita. Uno ve mucha lectura detrás de lo que escribís. Has leído mucho. Sí, es verdad. He leído mucho y mal. Pero yo creo que eso es producto de que sos muy curioso. Sí, y muy descuidado también. Yo he tenido una juventud con una mezcla, incluso de amistades y de influencias malas y buenas, que han hecho de mí un lector absolutamente desprolijo. Y en muchos casos superfluos he leído. Yo te juro, Jorge, he leído cerca de 500 novelas policiales. Es mucho, es mucho. Eso no se puede salir entero. No, no, nadie sale entero. Más sabiendo que quien lee una, de algún modo ya la leyó toda. Como si hubiera leído 500 veces el caso nueve dedos. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, por convención. Acá hay una voz, hay alguien que me dice que tengo que ir a un corte. Hay un señor ahí dentro, acá adentro, y me dice, vamos a un corte.